¡Suscríbete al canal! 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 ¡Leonel Quiñones! ¡Atento que parece buena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sacó bien ese centro! ¡Qué mala suerte, Mario! ¡Cuál es contra en este partido! Y fíjate en qué momento Son cosas que suceden en el fútbol Y que nadie lo puede hacer Y es que seguimos con el partido 1-0 ¡Claro que ni sabe! ¡Mirá el balón rápido para el otro equipo! ¡Mirá cómo sigue con la pelotita atada! ¡Guillermo de los Santos! ¡Mirá el balón rápido para el otro equipo! avance este equipo señores y hay que decir si no fuera por el arquero este equipo ya que tal ese centro mira que bien lo resolvieron ojo que gritamos acá gol gol como se siente la gloria ahí está así se siente tocar el cielo con las manos y se posiciona delantada y barra sigue no va a dar el ataque eligió el centro un punto le faltó ese carezazo para terminar el gol cuando ya el equipo estaba preparado para frente dejan esa pelota dijo que no está levantando el cartelito un minuto le dan al partido guillermo de los santos entre tiempo por ahora el resultado ya lo ve el árbitro que lo manda a descansar este es el ataque del segundo ritmo Vamos, señores, queremos ver más goles. Mauricio Martínez. Muy buena entrada, la pelota al costado. Leónel Quiñones. Rodríguez. Esto que ven acá es el concepto claro de aquello que dice manejar los tiempos del partido. Lo están haciendo bien. Mauricio Martínez. Lo hace bien para interceptar. Guillermo de los Centos. Ahí llega el cinto. Y bueno, esto no deja buenos resultados. Jorgen Julio. Romero. Si no lo para, lo van a ver con un abrazo de gol. Centro bueno, lo puede definir. Se viene y le pega. Bien, lo que cuesta tenerla, la pierden. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Consigue en este tiro libre. Ha cortado la jugada peligrosa. Y si se lanza el contraataque. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Perde la posesión ahora. Guillermo de los Centos. Rodríguez. Esa pelota buena. Un paro de señal. Parece que ahí ha terminado la jugada. Guillermo de los Centos. Rodríguez. Guerrero. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Guerrero. Eiza se va afuera. Se desperdicia un mano a mano. Otra vez quiso pegarle fuerte la pelota. Y lo único que hizo el Real del Arco. ¿Por qué? Le quedan 20 minutos el partido. Tiento que esto puede ser peligroso. Pero esto es que no prospera. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Romero. Como cuando chicos jugaban hasta que el aparente devolviera la pelota. Así se ven entre ellos en este equipo. Devolución permanente de balón. Avanza hacia el arco rival. Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. No hace falta ver la de estadística. La verdad. Están pasando por ahí. La defensa. Bien. Gracias. Pero no hace nada. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. La tiene ahí para darle. Ahí va la pelota. Ahí entra. ¡Caño otro! Partidos follados para este equipo. Ya la ganan por tres. Vamos a ver otra vez. Esta pelota que mete bien en profundidad. Y ahí comienza todo el pelota. Ahora me parece que se podría dar un abrazo. Y entre los dos, marcar el gol. Porque hicieron una jugada perfecta. Y el arquero los tiene que felicitar. Avanza sin parar. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Mira qué opción que tiene en la contra. Y dale, y dale. Conseguir con la contra. Y sigue. Entra, lo hace. Lo tiene que hacer. Se viene a la. ¡Ah! ¡Lista de ese festival! ¡Cuatro goles! ¡Uniferencia de la lucha de la lucha! ¡Uniferencia de la lucha! ¡Uniferencia de la lucha! ¡Uniferencia de la lucha! ¡Uniferencia de la lucha! sensación Fernando Elisari Rodríguez al piso, al saque lateral bueno, le ha llegado el momento de entrar en la cancha y cambiar el partido Fernando Elisari hasta acá llegó la cosa para el rival hay opciones de contra Rodríguez habrá dos minutos de tiempo adicional Ramírez Guerrero ahí está el final de la Copa Bolsa de Americana y el inicio de una fiesta maravillosa una fiesta gigante para los campeones han escrito ambos una gran historia que tiene a un solo campeón y se ve ya el momento trascendental La copa va arriba, la copa al cielo ¡Campeones! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí lo tienen! La comunidad del club, como debe ser Los hinchas que conforman esta sociedad Y el plantel de jugadores Hay clubes tan grandes que solo juegan en su pareja Y trofeos de equipos acompañados por copas Sí señor, este equipo ha ganado la copa Y ahora, que no es carísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!